Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad siempre Seguimos en Te Aviso con Tiempo El programa de los trabajadores y las trabajadoras de tiempo argentino Está aquí en este sábado de menos de 10 grados Como suele ocurrir en invierno Y decimos que íbamos a recibir a Mavi Sosa Y aquí la recibimos en cuerpo y alma ¿Qué tal Mavi? Viniste a darnos una mano, casi literalmente No puedo, la otra está en Yesada Claro, para quienes nos están escuchando solo por radio Y no disfrutan de las imágenes de YouTube A las cuales las invitamos a ver Disfrutarnos Es un poco fuerte Pero hay gente que le gusta Mavi está en Yesada, pobre, se lastimó mal ¿Qué fue? ¿La muñeca? Me quebré la muñeca izquierda Fue una quebradura espectacular Porque bueno, intensidad, todo, nada Sí, 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 trabajando además Y te tuvieron que operar Me tuvieron que operar Hace ya dos meses y dos semanas que estoy en Yesada Esperando, contando así los días Se supone que el próximo viernes ya quedó sin Yeso En realidad esto se llama Balva Para los que no saben, ya no es Yeso, es Balva Es un dispositivo que se hace con el material del Yeso Pero que se pone y se saca Ah, mira, ¿de qué? ¿Tiene cierre? No, no, no No, pero se cierra Se abre en dos partes Y después se cierra con unas vendas Yo acá tengo en este bracito Que algunos pueden ver, otros no Tiene venda, balva, venda y otra cobertura Ah, bien Y si te pica a sexa la antigua Que te pones una cosa de tejer Por supuesto Ah, muy bien Un clásico Con la aguja a todas partes Claro, claro Muy bien, muy bien Bueno, también para los que no conocen La forma de hablar de Mavi Es Tucumana, ¿no? Es Tucumana Y las conjugaciones con los compuestos Es otro de las De sus marcas de estilo Sí, 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 claro Bien, bueno Queremos hablar de muchas cosas con Mavi Porque Mavi es editora de género Y fue una semana particularmente cargada en ese rubro Sabemos que a partir de esa noticia También hay muchos intereses Muchos manejos no democráticos Intenciones políticas y demás Y sabemos también que hay otras noticias, ¿no? Pero por supuesto que le vamos a dar mucha atención a esto Mavi, ahora vamos a hablar con Néstor Espósito Nuestro compañero que ya está enganchado Para hablar específicamente de la causa judicial Y después desarrollamos más Lo que tiene que ver con el tratamiento periodístico Que le dio a Tiempo Argentino Y otros medios también Bueno, Néstor, ¿qué tal? Buenos días ¿Cómo andás? Sebastián ¿Cómo sabés? ¿Te llama? ¿Todo bien? Bueno, chicos, ¿cómo le vas? Todo bien Todo en orden Te pido, por favor, que no digas hoy Que te vas a un asado después Porque si no, vamos a creer que todos los sábados comes asado No, no me voy a un asado Porque además estoy enfrascado escribiendo la nota de mañana Que es complicadísima Porque la situación es complicadísima Claro Y además porque lo que empieza a trascender Lo que empieza a mandar como mensaje Como Doropi Y la verdad es que es casi escandaloso Claro Sí, desde ya lo mencionamos al principio del programa Es una situación es una situación gravísima Es una situación gravísima porque involucra violencia de género Y ni más ni menos que de un expresidente ¿No? Incluso si ya lo queremos analizar desde el punto de vista político De un expresidente que tenía un discurso a favor de los feminismos De los derechos de las mujeres y demás ¿Cómo contanos de la causa? Vos que estás analizando y tenés información al respecto Un discurso, decías, feminista de Alberto Fernández Que lo va a sostener en su defensa en la causa judicial Mirá, a ver Lo que vamos a contar mañana es que Alberto Fernández está hoy Ante una posibilidad real y concreta De que el juez Julián Arcolini pueda ordenar su detención Y en eso no tiene que ver ni el delito O con la gravedad que ello implica Ni la situación particular Se está perdiendo, se está un poquito perdiendo la señal A ver si te podés acercar, Néstor, querido Estoy quieto, sentado en el escritorio Viste que a veces, ¿cómo es esto de la telefonía? Bien, ahora te escuchamos perfecto A ver, bueno, ¿qué decía? El asesinamiento que se realizó ayer En el departamento en el que vive Alberto Fernández Se llevaron elementos de almacenamiento tecnológico Los teléfonos, pendrive, una tablet Cosas de ese tipo En eso, lo que está buscando Una de las cosas que está buscando De esos teléfonos van a ser Dulce de ciruela Pero no te puedo explicar Cómo se van a empezar a trascender La cantidad de cosas que van a trascender De ese teléfono Va a dar margen para hablar sobre eso Durante mucho tiempo Creo que es un hecho inédito en la Argentina Que la justicia abra el celular de un expresidente Sí, ya están preparando un escrito Pidiendo que se preserve información Que pudiera contener allí Que comprometiera la seguridad nacional Y que se preserve la vida privada De los incidentes Pero bueno, lo que quiero decir es esto La orden que La descripción que dio El juez Julián Narcolini Respecto de cualquier tipo de contacto Con Fabiola Yáñez Lo que está buscando es Si hubo algún tipo de contacto Por sí o por tercera persona Con Fabiola Yáñez Desde el momento en que se dictó esa orden Que fue el 6 de agosto pasado O el martes pasado Si lo hubo Hay un protocolo Para el tratamiento de los casos De violencia de género Que autoriza expresamente A detener a la persona Que violó la prohibición de contacto Por eso digo El escenario hoy Es que técnicamente Si encuentran Que habló por ejemplo Con un amigo Le escuché llamar a Fabiola A decirle que se calme Si encuentran eso Técnicamente está en condiciones De ordenar su detención Exactamente Exactamente Eso es lo que emerge de la causa Todo lo demás Hay que dividirlo en dos partes Una es la propiamente judicial Que es la que tiene que ver Con la denuncia de Fabiola Yáñez Y otra es la mediática Que es la que tiene que ver Con la filtración de los videos El más concreto de ellos Es el de Tamara Petinato Aunque anoche debió haber aparecido otro Y finalmente Como fue el allanamiento Y con eso alcanzaba No hubo otro video difundiéndose Seguramente saldrá en los próximos días El video de Tamara Petinato Es un carpetazo Claramente Sí Néstor ¿Cómo te va? Mavi Sosa Te habla Hola Mavi ¿Cómo estás? Bien En ese sentido Quería consultarte Respecto de Si se conoce Si efectivamente Porque digo Llama la atención Este allanamiento Tan repentino El viernes ¿No? Si se conoce Que hubo Una comunicación Efectivamente Y por eso es que La justicia va directamente A buscar eso ¿No? Porque era sabido que A partir de Lo que se dictó El martes Si se comunicaban Iba a preso ¿No? Digo Es llamativo que Vayan a buscar directamente eso ¿Se conocía algo al respecto? Yo no puedo decir Que si lo conocían Si hubo una denuncia concreta Porque no lo sé Sí sé Que cuando van a buscar Cuando ordenan un allanamiento Y mucho más Si se llaman la casa De un expresidente No van a tirar Un medio mundo Para ver qué encuentran Van con un dato Y es muy probable Que hayan desayunado Ese dato O que lo hayan imaginado Y hayan ido a buscar Y si de paso Se llevaron el teléfono En cuanto abran el teléfono Fue Muy notorio Y concitó La atención general Me parece que con eso Estás queriendo decir Que hay una intencionalidad ¿No? No podemos ser inocentes En estos casos Más allá Y por supuesto ¿No? Que claramente Que se tiene que investigar Y tendrá que cumplir Todas las decisiones Que diga la justicia Alberto Fernández ¿Hay un manejo mediático Y político De esta causa? Absolutamente En el acotado Entorno Que le queda A Alberto Fernández Están convencidos Que acá está La mano del gobierno A través de Santiago Caputo Y los renovados La renovada Vieja guardia De los servicios De inteligencia Que ahora además Tiene un colzón De plata Para gastar En este tipo De operaciones Están convencidos ¿Qué es eso? Están también Muy enojados Con la interna Del PJ Especialmente Con Cristina Y con la cámpora Lo consulté Me había llegado El dato De que De alguna manera Que Alberto Le escribió A Luis De Lía Cuando De Lía Publicó Ese tweet Desafortunado En el que Lo instigaba A que se pegara Un tiro en la cabeza Me habían pasado El dato De que Alberto Después del tweet De Cristina Ayer Le había escrito A Cristina Y Cristina No me respondió Ahí me confirman Que no hubo Tal contacto Que no hubo Tal intento De contacto Pero bueno Básicamente Lo que hay Es una certeza De que Hay una intencionalidad Política E incluso Lo que dicen Es que Completamente Todos estos De que se lo En términos vulgares Todos estos Quilombos Están creados Ex profeso Porque se vienen En septiembre Y un octubre Muy complicados En materia económica Porque se acaba La plata La poca plata Que hay Se acaba de verdad Y que El gobierno Necesita Precipitar Hechos Que distraigan La atención Están convencidos En el entorno De Alberto Que esto es lo que está pasando Si No deja de sonar Razonable Ahora Si Alberto Hubiera hecho Un buen gobierno Y no le hubiera Pegado A su esposa Ayudaría mucho También A la situación Por supuesto Alberto va a negar Los golpes Va a negar Los golpes Ante la justicia Es más Un segundo Nada más Le dijeron Le dijeron a Alberto Que no hable Con los medios Y que si habla No hable De Fabiola Pero que si Hable de Fabiola Ante de Ercolini Néstor ¿Está bien ¿Está bien que la causa Por violencia De género Transmite en el juzgado De Ercolini? Eso fue En un sorteo Transparente Ercolini Salió designado En un sorteo Límpido Transparente Y puro Como todos los sorteos Sí, sí Pero en términos De delitos ¿No? Digo Queda en la justicia Federal Cuando es un delito Que por ahí No siempre Entra En La justicia Federal Sino en la justicia Más Común ¿No? ¿Qué tiene que ver Con que haya quedado En la justicia Federal? Mira El argumento Que dan Para que la causa Se mantenga En la justicia Federal Es que Los presuntos Delitos Fueron cometidos Cuando Alberto Fernández Era presidente Y en ámbitos Que tienen que ver Con lugares oficiales Como la Quinta de Olivos O la Casa de Gobierno Hay un antecedente Muy reciente Que refuta esto Y es el caso De José Alperovich Alperovich Los delitos Por los cuales Hoy y ahora En este momento Está preso Fueron cometidos Cuando él era senador Y en ámbitos Que tenían que ver Con despachos oficiales En el Senado Sin embargo Fue juzgado Por un tribunal Ordinario Que lo condenó A 16 años de prisión Entonces El argumento Ese De que Los delitos Fueron cometidos Cuando era presidente Empiezan a caer Algo de esto Va a haber En la estrategia De la defensa De Alberto Fernández Porque Hay tres razones Por las cuales La causa No debería estar allí La primera Es la enemistad Manifiesta con el Colini Está clarísimo Esto a partir Del episodio De los huemulos La segunda Es que Si hubo episodios De violencia Que ocurrieron Un olivos No tiene por qué Tramitar a la capital Federal Lo mismo Que pasó Con la fiesta Del cumpleaños De Fabiola Yángez Y la tercera Tiene que ver Con el fuero Con si corresponde El fuero federal O corresponde El fuero ordinario Así que Hay tres vías Diferentes Por las cuales La causa Podría salir Del escritorio De Arcolini Estamos en comunicación Con Néstor Espósito Periodista de Tiempo Argentino Quien está Llevando Judicialmente El caso Por violencia De género Del expresidente Contra su Esposa Quería Consultarte En esto Respecto A la estrategia Que está tejiendo Recién Comentabas Al principio Al inicio De la charla Sobre la estrategia Que está Armando Alberto Con su Con su abogada Digo ¿Qué datos Tenés al respecto? La abogada No es una abogada Especialista En derecho penal Se la acercó A Alberto Fernández A través De un grupo De allegados Entre los cuales Está Enrique Pepe Alvistur Carreira La abogada Silvina Carreira Que es quien Fue designada Como defensora Había trabajado Con Alvistur En una Una demanda Civil Por una cuestión En cosas Que dijeron De Alvistur En medios De comunicación Y La idea Era que fuera Que una mujer Defendiera A Alberto Fernández Él tiene Como defensora A Mariana Bardita En la causa Por los seguros O sea Mariana Bardita Es una Ultramilitante Feminista Y Había ahí Una cuestión Vinculada Con Comprometer A una Feminista En esta historia Seguidiendo Seguido en cuenta De que se Está tratando Entonces Designaron A Carreira Que tiene un Perfil Muy bajo Y tiene un Equipo De abogados Trabajando Detrás ¿Qué es lo que Van a hacer? Básicamente Negar Que Alberto Fernández Lo hubiera pegado A Fabiola Yáñez Y Dicen tener Pruebas Para demostrarlo Yo preguntaba Ayer Digo Si van a ir Con esto A una cancha Inclinada Se lo van a comer Con cuchillo y tenedor En dos segundos Entonces La alternativa Es O están yendo A una masacre Judicial O tienen Una carta Muy fuerte Para demostrar Que los golpes Que aduce Fabiola Yáñez No fueron causados Por Alberto ¿Qué es lo que Van a hacer? No lo sé Porque la estrategia Obviamente La manejan ellos Y la van a sacar A jugar En el momento Que estén Frente al centro De alcoholismo Néstor Se supone Que mañana Va a salir Una nota En el diario El País Con Alberto Hablando del tema No sabemos En qué términos Sabemos que En este tipo De casos Suele haber Una estrategia Mediática Y otra Judicial Pero más allá De eso Queremos saber ¿Qué sabes Del expediente? Fabiola Habló Y aparentemente Sin entrar en detalles Lo sucedido Es todavía Bastante más grave De lo que se filtró Por los chats Sí Lo poco que trasciende Porque esta es una causa Que además Desde ayer Está en bajo secreto Del sumario Lo poco que trasciende Tiene que ver Con que en esa Comunicación Por video Chat Que tuvo El Part Que fue Con Alcolini Contó Episodios De violencia Anteriores Y además Dijo Que Que había Otra gente Que conocía Que eso Pasaba La defensa De Alberto Está focalizada En negar Los golpes No las discusiones No las Situaciones De tirantes De un matrimonio En el expediente Fabiola Yáñez Quien todavía Tiene que ampliar O ratificar Su Su denuncia Cuenta Situaciones Bravas Esas situaciones Bravas Se las van a exhibir Si en algún momento Hay una indagatoria Yo creo que Alberto Va a ser llamado Indagatoria En las próximas Semanas Con suerte En la indagatoria Le van a Informar De todo eso Y ahí Deberá Elaborar La estrategia De defensa Que insisto Consiste en Negar los golpes No hubo golpes Bien Bueno Néstor Sabemos que tenés Mucho trabajo Que tenés mucha información Te vamos a leer Mañana en el diario de papel Invitamos a todos los oyentes A que te lean A que te lean siempre Porque tus notas Tienen mucho análisis Mucha información Que no tiene casi nadie Y en este caso En particular Desde ya Pues Una noticia Que nos conmueve A todos Si claro El tema Si claro Eso último Que la noticia Nos conmueve a todos Todo lo anterior Pero esto último Si es cierto Y si además Este es muy probable Que haya una escalada De cosas Que terminen Acorralando Cada vez más A la ya Muy desvencizada Imagen de Eduardo Fernando Muy bien Bueno Te mandamos un abrazo grande Y te vamos a seguir llamando Seguramente Las próximas semanas Abrazo grande Cuídense Un abrazo Fue Néstor Espósito Compañero de Tiempo Argentino Especialista en Judiciales Deja tu mensaje En nuestra línea De oyentes De Whatsapp 11 3000 Seguí a la radio De las madres Por Youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete A nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Seguí a la radio De las madres Por Youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete A nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Somos Radio AM530 Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Buscamos la verdad Buscamos la verdad Buscamos la verdad Buscamos la realidad Buscamos la verdad Muchas gracias Muchas gracias Feliz всей unte LG hu La M530 La M530 La M530 La M530 Lo había terminado, si no dijo en qué ámbito Digo, resulta Paradójico Y resulta centralmente nocivo Nocivo porque hoy tenemos un gobierno Que intenta justificar Todo el tiempo la eliminación De las políticas públicas de género Políticas públicas que Desde Ni Una Menos para acá Se han generado un montón de leyes Mismo la oficina de violencia doméstica Donde se deriva Esta primera Declaración o denuncia O caso, por llamarle de algún modo De Fabiola Yáñez Es una oficina que No nace en el 2015 Nace mucho antes Pero sí Fortalece Su trabajo A partir de Ni Una Menos Porque Era uno de los reclamos Que estaban en este pliego de consignas En ese momento Eso por un lado Después, bueno La asistencia del Ministerio de las Mujeres Fue realmente Y la intervención del Ministerio Fue realmente muy importante Y fue realmente trascendental Es algo que no se dice Porque Empezaba analizando Lo que decía el gobierno Del Ministerio de las Mujeres Pero también es cierto que Desde incluso El mismo movimiento Peronista Kirnerista Los nuestros Que muchos podemos decir Los nuestros También demonizaban esta agenda Y también decían Que era una agenda Piantavoto Entonces El trabajo del Ministerio Ha quedado totalmente opacado Pero lo cierto es que La asistencia Que ha brindado Es realmente muy grande Que faltaban Un montón de cosas Por Por Emprolijar Por acomodar Por ajustar Eso es cierto Pero ha sido un Ministerio Que ha durado cuatro años Y ha sido El único Ministerio En la historia argentina Que nace por un reclamo popular De un movimiento Tan grande Como el movimiento Feminista Como el movimiento De mujeres Y diversidades En ese sentido Hoy estamos hablando Que con el vaciamiento De estas políticas Hay muchísimas mujeres Hay miles de mujeres Que han quedado Desamparadas Y esto por ejemplo Se puede ver En lo que pasó Con el programa Acompañar El programa Acompañar Era un programa Que además Se llevó El mayor porcentaje Del presupuesto Del Ministerio De las Mujeres Que ha tenido Una ejecución Muy baja Además Hay que decirlo Este programa Lo que hacía Era asistir A las personas Que estaban En situación De violencia Entonces ¿Vos qué hacías? Llamabas Al 144 Decían Mira Yo estoy En tal situación De violencia Una amiga Mi hermana Lo que sea Y a partir de ahí A vos te derivaban Si vos por ejemplo No te podías ir De tu casa Porque tenías El golpeador En tu casa Porque estaban Ejerciendo Violencia económica Sobre vos Había una asistencia A través del programa Acompañar Hoy Perdón que te interrumpa Hoy Hubo 10.000 Según un informe Que sacó Amnistía Hace apenas Dos o tres días Hoy Hubo 10.000 Consultas En estas Últimas semanas A la línea 144 Sobre este Programa Acompañar Que no se está Aplicando desde Diciembre Que eso es algo Que tampoco se dice Que este gobierno Asumió Y dejó de aplicar Todos esos Programas De hecho Desfinanció A la línea 144 Que ellos mismos Ahora decían Que podían llamar En caso de violencia Hubo un montón De despidos Casi el 50% Del personal Lo cual hace Su trabajo Mucho más difícil Y las denuncias Solas No alcanzan Una política de género No alcanza Nada más con una línea Para llamar Es una herramienta más Pero hay que trabajar A largo plazo En medidas de inclusión Medidas que tienen que ver Con la cultura Que por supuesto No se pueden resolver En cuatro años No, no, por supuesto Y la línea 144 Es más una línea Que no es de denuncia Sino una línea De asesoramiento Y esta línea Comunicaron ayer Y esto chequeamos Un ratito Antes de comenzar El programa Recibió Una gran cantidad De consultas Después de la denuncia De Fabiola Lo paradójico Es que no podemos saber Cuál es la cantidad De consultas Porque El 50% Del personal técnico Es decir Quienes elaboraban Esta información Es el que está despedido Hoy se trabaja Con solo Dos trabajadoras Por turno Claro Y además Con respecto Al programa Acompañar El desfinanciamiento Lo que hace Es que no haya denuncias Directamente Porque Si vos sos una mujer Que está en situación De violencia de género Y como decís Una violencia Quizás También tenés Dependencia económica Convivís Con tu agresor Entonces No te vas a ir Si no tenés Alguna manera De sustentar Tu vida Y la de tus hijos Entonces justamente Lo que hacía el programa Acompañar Era eso Darte un dinero Durante seis meses Y también fortalecerte En los oficios Si vos no tenés Esa manera De independizarte Económicamente Difícilmente Salgas del circuito De la violencia Haciendo la denuncia Si Y ahí es fundamental Lo que vos recién señalabas Sebastián Con respecto a que Claro No es solamente la denuncia Hay una cuestión cultural Una cuestión social Y el programa Acompañar De algún modo Sintetiza toda la articulación ¿No? Porque En realidad La elaboración de ese programa No es No es que se llega O se lo arma Caprichosamente Sino Esto va acompañado De un trabajo Que se hace en territorio Sobre lo que Imposibilitaba A las mujeres ¿No? De salir de esas situaciones De violencia Entonces De algún modo El programa Acompañar Ha sintetizado Toda Esa 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 Mirada ¿No? Que De algún modo Es Bueno Todas estas violencias Pesan sobre una mujer Entonces La violencia de género Además Es una realidad Y es una realidad Que está en el entramado social Ahora Lo que viene a hacer Este gobierno Es a decir Y lo ha dicho Incluso El actual ministro de justicia Cuyo Equipo de abogados Defiende Alperovich Por ejemplo Y ahora defiende A Rackvir Que han abusado De una chica Mendoza Digo Ese estudio de abogados Dice que no existe La violencia de género Y que la violencia Es para varones Y mujeres ¿No? El presidente mismo También lo dice Manuel Adorni También lo dice Pero digo Está la construcción De que la violencia De género No existe ¿No? Y lo que hacía El programa Acompañar Digo Hay un montón de programas Pero insisto El programa Acompañar Me parece que es una síntesis ¿No? De toda esa articulación Conceptual El programa Acompañar Lo que dice es Si existe la violencia Y está conformada Por todas estas cuestiones Y por eso Como Estado Nosotros resolvemos ahí Bueno Todo eso que se elimina Hoy ¿No? En la situación Tras las denuncias De Alberto Fernández Contra Alberto Fernández Perdón Terminan ¿No? De algún modo Siendo usadas Para Que el gobierno Diga Ven que el ministerio No servía Y no para decir Si existe la violencia De género O para decir La violencia De género Existe En el ámbito Del progresismo Que son unos cínicos Y Brax ¿No? No Y aparte Otro argumento Falaz También que solían usar Era que No bajó La cantidad De femicidios Entonces el ministerio No sirve Como si fuera Uno más uno En sí Por supuesto Es muy hipócrita El manejo Que está haciendo De la situación El gobierno Lo cual Bueno No quita Que Alberto Fernández Tiene que ser Juzgado En un juicio justo Tener a sus defensores Y demás Ante una situación Muy difícil Lo que a mí Y conociéndote Mavi Sabemos que Y a Celeste también Nos preocupa Es que Si Fabiola Pasó por una cosa Tan horrible Uno No estuvo ahí Y lee algunas cosas Una situación De indefensión Tan grande Y Fabiola Dentro de todo Estaba en un contexto Con mucha gente Con ciertos recursos Económicos ¿Cómo deben estar Sufriendo Miles y miles De mujeres Ahora sin Que son de una clase Social baja O con dificultades O incluso media Porque a veces Si estamos todos Con dificultades Hasta para pagar el gas Imagínense para irse Y montar otra casa Cotidianamente Que no tienen medios Que los escuchen No es que llaman a Clarín Y las ponen en tapa Para que Sí, sí, sí Claro Es muy grave La situación Hay una gran preocupación En ese sentido Pero también Una gran preocupación Digo Teniendo en cuenta Que Yañez También Estaba al lado De Las personas Con más poder En la Argentina Entonces también El contexto De ella Quizá Era Con un montón De medios Casi igual De una persona Que hoy Está Sin posibilidad De contactarse O digo Aislada Por otras situaciones Y claro Con un presidente De la nación Debe ser Increíblemente horrible Bien Bueno Vamos a un separador Y volvemos Tenemos otros invitados Seguí a la radio De las madres Por youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete A nuestro canal Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Somos radio AM530 Seguí a la radio De las madres Por youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete A nuestro canal Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Y suscríbete Y suscríbete Seguí a la radio De las madres Por youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete A nuestro canal Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre 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 Seguí a la radio De las madres Por youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete A nuestro canal Somos radio Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Y suscríbete Seguí a la radio de las madres por YouTube Activá las notificaciones Dale like Luchando Dura Tierra, el tema Marzo Recordemos que Micaela Vita vino el sábado pasado Y la pasamos bárbaro Es una artista muy inteligente, muy sensible Pasamos un muy grato momento Y los vamos a ir a ver a tocar en vivo En 15, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho Y ahora tenemos el primer invitado de la jornada Es Ariel Feldman Que es profesor de cine y de filosofía Realizador audiovisual, fotógrafo Y va a contarnos la experiencia Porque es partícipe necesario Del libro Palestina Anatomía de un genocidio Editado por Tinta y Limón Que justamente habla del genocidio del pueblo palestino El cual está en un estado de indefensión Que nos preocupa a todos Y que incluso hace poquitas horas Nos enteramos de un nuevo bombardeo Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto Igualmente Bueno, contanos un poco Recién fuera del aire Estábamos hablando un poco de tu historia de vida Que me parece que incluso enriquece De tu punto de vista Y que lo podamos entender mejor nosotros Sí Bueno, primero cuento un poquito del libro Allá que estamos Paso los chivos de rigor No, desde ya El libro se llama Palestina, anatomía de un genocidio Está editado originalmente Por una editorial buenísima chilena Que se llama LOM Y hace una coedición argentina Con un prólogo En el que participa en la escritura Un prólogo argentino Y hay un artículo mío En el libro original Porque es un Un libro coral Con ocho intelectuales De origen palestino Y ocho de origen judío Se presentó ayer En el Centro Cultural de la Cooperación Hoy hay un conversatorio Con los y las autoras En la Casona de Flores A las cinco de la tarde Para quien se quiera acercar Hay locro y vino Y se presenta El viernes que viene En Rosario también Buenísimo Bien Ahora Nos contabas que viviste en Israel Entonces tu conocimiento Es de primera mano Más allá que No desautorizamos Todo lo que sea Trabajo intelectual Que también lo tenés Bueno Hay una experiencia Cercana Que evidentemente Te da otra dimensión Sí Y un vínculo afectivo Que hizo este proceso Largo Y doloroso Pero creo que Bueno Está bueno pasar Por todos los pasajes Que pasé para poder Hablar del tema Digamos Yo nací en Israel Mis padres son argentinos Se exiliaron allí ¿La dictadura? La última dictadura La dictadura Sí, sí Se fueron en enero del 77 Yo nací en el 79 Y volvieron en el año 86 Cuando consiguió un laburo acá Y demás Y bueno Entonces viví mi primera infancia ahí Pero después Bueno El pasaporte israelí Al principio es bastante complejo Entonces tenés que volver Cada siete años Después Entonces yo más o menos Cada cinco años vuelvo Y es como un stop motion En cámara lenta De la degradación De la sociedad israelí De la que vengo viviendo Tengo muchas amistades Y compañeros de exilio De mis viejos Sus hijos y demás Y es ver Cómo efectivamente La situación colonial Genera una deshumanización Buscada De los colonizados Pero una deshumanización Muy severa De la sociedad Que coloniza ¿No? Claro Me llamó la atención Cuando decían Los de stop motion Pero es probable Que sea la mejor forma De ver cómo evoluciona La sociedad Porque al estar Si estamos todos los días En el mismo lugar Uno quiere creer Que sabe tomar distancia Que por ejemplo En la Argentina Sabemos que estamos Viviendo un proceso De degradación Muy importante Muy triste Que tiene que ver Con una ultraderecha Pero igual El clima a veces Te lleva A no advertir Todo lo que uno advertiría Si se puede tomar Ese ejercicio Que no es sencillo De la distancia Y de volver ¿No? Y vos notás Porque imagino Que en Israel Hay diferentes miradas Como en todos lados Los colonos Que se llaman colonos Evidentemente Tienen una mirada Muy dura Porque están En primera línea Con un discurso Y una mirada Muy antipalestina Y que no acepta La existencia palestina Ahora Vos sentís que O ves Que la sociedad Va cada vez Israelí Va cada vez más Para ese lado O es el miedo Imagino que va a ser Un poco de todo Contanos vos A ver La situación De la sociedad Israelí Es una sociedad Muy muy compleja Con muchísimos Conflictos internos Y hay una distinción En torno a Cuál es la política Hacia los palestinos Sin duda Sin embargo Hay un elemento común Que yo vengo Percibiendo Hace muchos años Que es la idea Que Digamos Sintetizar La idea Que con los palestinos No se puede hablar La idea Que con los palestinos No se puede hablar Uno habla Con gente Que considera Persona Digamos Con sujetos Que considera Persona Digamos Entonces La idea De no hablar De animales Humanos Estas posiciones Estas posiciones Racistas Son bastante Transversales A la sociedad Israelí Hay gente Que vive en Israel Que tiene mi edad Que nunca Piso los territorios Ocupados Yo cuando voy Voy Y tengo ciudadanía Israelí Y no me pasa Absolutamente Nada Pero hay Efectivamente Una Construcción Histórica Que Viene ya Desde Las primeras Colonizaciones De palestina En los años Treinta Cuando La idea De lo nazi Ya tiene Un valor Simbólico Que los Intelectuales Y los políticos Sionistas Empiezan a denominar A los árabes Y a los palestinos En particular Como nazis Un proceso De nazificación Que es un Proceso De De quitarle Las cualidades Humanas Al adversario En este caso Porque Efectivamente Palestinos Y israelíes Son adversarios En ese territorio Y Uno ve Desde afuera Esforzos Del campo De la cultura Para unir Para acercar Aunque sea A esos pueblos Pero en la práctica No No sucede Y es verdad Explícalo vos Por supuesto Que hay intereses Que incluso Superan a los De Israel Es una zona A nivel Geopolítico Muy compleja Y da la sensación Que hay tiranteses Que son exacerbadas A veces Desde afuera ¿Eso vos lo ves así? Yo creo que Es una situación Más Dialéctica Si se quiere Más compleja Israel no es Un títere De De Realismo Norteamericano Para mí es una situación Filosófica Más compleja Israel tiene una centralidad Israel tiene una centralidad Para Occidente Y el conflicto Palestino-Israelí La masacre Que se está viviendo En Gaza Tiene una centralidad No porque Hay una especial empatía Por el pueblo palestino Sino porque Quien está Perpetrando Digamos Este genocidio Es una comunidad Que hace Tres generaciones Estaba sufriendo Un genocidio Ella misma De parte De los nazis Y esa curva Digamos Del personaje Diríamos En el cine Que aquellos Que sufrieron Hace un par de generaciones El genocidio Más Atroz Que había Vivido Occidente Perpetra Un nuevo genocidio Pero ahora Como victimario Digamos De la víctima ejemplar Al victimario ejemplar Y eso Genera un montón De preguntas A la humanidad Y a Occidente Sobre Los valores Y las ideas Y el humanismo Sobre el que Supuestamente Está asentado Entonces Yo creo que Lo mismo Que pasó Con el nazismo Más allá De las teorías Conspirativas Del poder judío Y por qué se le da Tanta centralidad A la Shoah Al holocausto nazi No tiene que ver Con que las vistas Fueron judías Tiene que ver Con que la civilización Germana Alemana Que era el ápice De la cultura europea Tecnológica Que encarnaba La idea misma Del progreso Utilizó todas Sus capacidades Intelectuales De ingeniería Químicas Para matar gente Para matar gente Y reducir Sus restos Hasta Exactamente Y paradójicamente Esa idea De progreso Y esa crisis Civilizatoria Que significó Para Europa Y para Occidente Digamos A Auschwitz Pero también Hiroshima Hay que decirlo Claro Tiene la misma lógica El dominio mínimo De la naturaleza El átomo Utilizado para matar gente Tuvo como un salvoconducto Que fue La comunidad Que estaba limpia De ese estigma De esa mancha Que era la comunidad judía Porque fue La víctima Por medio De un proceso De Político nacionalista Se transforma En Un salvoconducto De esa idea Del progreso Y vamos a Este occidente Que va a civilizar Medio Oriente Y va a reconquistar Casi como una cruzada Para occidente Esas tierras salvajes Y de vuelta El riego por goteo La industria del software Todas las capacidades Que ha desarrollado Efectivamente Toda la cultura occidental En la tierra de palestina Encarnado en el estado Israel Utilizado para Tener bombas guiadas Por láser Y Estar en el colegio Para bombardear A través de la inteligencia artificial Un esquema Bastante parecido ¿No? Como diría Max Primero como tragedia Y después como Fars ¿Y cuál es tu investigación En el libro? Digamos ¿En qué se basa Tu apartado? Mi apartado Precisamente Se basa en esto Digamos ¿No? En tratar de entender Que Y desarmar Esta idea Conspirativa Que habiendo Genocidio En Siria Matanzas en Uganda ¿Por qué se le da centralidad Al conflicto? Bueno Desde el sionismo Es Hay un antisemitismo Larvado En el progresismo mundial Y en las Y en las militancias Y en una Digamos Histórica Y por eso Se le da centralidad Y yo creo que no Que tiene que ver Con esto Que planteó algo Hay algo Del alma De la cultura Occidental Que todavía está Atada A esa idea De De que somos Mejores De un Entramado Entre el progreso Tecnológico Del dominio De la naturaleza Y De organizaciones Sociales Supuestamente Supuestamente Más progresivas Que se hizo Pelota En el holocausto De Hiroshima Pero sin embargo La idea De La centralidad De Israel Y de los judíos Tiene que ver Con Que ese sujeto Salió indemne Por víctima De ese De la destrucción De ese mito Fundacional De la ilustración Occidental Y bueno Y llegamos de vuelta A un punto Similar ¿No? El colonialismo No tiene otra salida Que la deshumanización De aquel Que domina Y aquel Que es Dominador Estamos hablando Con Ariel Feldman Profesor de cine Filosofía Realizador audiovisual Que es parte Del libro colectivo Palestina Anatomía De un genocidio Recién pensaba ¿No? Comentabas Que si hay Cierta Idea Transversal En Israel De que De no asumir A los palestinos Casi como seres humanos Pero más Más allá de eso Sabemos que En los países También son marcados Por las agendas De los gobiernos Y Israel en este momento Tiene un gobierno Particularmente de derecha Hay posibilidades De que otro gobierno El término Resolver El problema Me parece que queda Muy grande ¿No? Pero por lo menos Sacar el pie Del acelerador Del conflicto Primero una aclaración Digamos Las sociedades Siempre Tienen Resistencias Loables Si en una sociedad Como la israelí Organizaciones De derechos humanos Como Betzelem O los refusen Que son los soldados Que se niegan A ir al ejército O que se niegan A ir A servir A los territorios Ocupados Son muy loables Y hay Lo que pasa Es una porción Muy minoritaria De la sociedad Y que En términos De política general Están absolutamente Ausentes Es muy marginal Muy marginal La disputa Si en Israel Es entre Digamos Una Derecha Con una religiosidad Subgéneris Nacionalista Muy contraria A la religiosidad judía Que Conocemos acá Humanista Espiritual En torno a un libro A cierto valor Bueno Se utilizan Digamos Perceptos bíblicos Y demás Para adjudicarse Territorios Para imponer Digamos Brechas de género Muy grandes Etcétera Etcétera Y después Hay un sector Que en términos Políticos Antiguamente Digamos Englobados Alrededor Del partido Laborista Que es el partido Que domina La política De los primeros Deseños Desde la creación Del Estado Israel De quien Ben Gurion El padre La patria Era La cabeza En un inicio O Isaac Rabin Bueno Para decir nombres Famosos Que ha tenido La misma política Colonial Que ha tenido La derecha Esa es la verdad Se ha recrudecido En los últimos años Pero las colonias Desde el año 67 Nunca se dejaron De construir Hubo varios gobiernos Del laborismo Entonces El Si Si Podemos Graduar Nosotros estamos Ahora lidiando Con una Ultraderecha Con Muy extrema En la cual Tal vez a veces Extrañamos A la derecha De la reta Entonces Bueno Pasa Hay matices Evidentemente Hay matices Ariel Y en ese sentido Digo Que pasa Con No sé Con El ciudadano Común Me sale En la construcción Pero digo Que pasa Con las personas Digo Porque da la sensación Que es como Irreconciliable No Ya el vínculo Culturalmente Hay Digo No hay un hartazgo De una situación Tan ofensiva Y tan De pelea Permanente ¿Cómo Se vibra ahí? ¿Al interior De la sociedad Israel O con los palestinos? Si, si Al interior De la sociedad Israel Hay un 20% De población De origen Palestino Que tiene una Ciudadanía De segunda En los papeles Digamos Tienen Bueno Ahora ya no Porque hay muchas Leyes racistas Pero originalmente Había ciertos Permisos Derecho a crédito Etcétera Estabas Asociados A servir En el ejército Israel Que es la columna Vertebral Cultural Y social De la sociedad Israelí Vale a la redundancia Por lo cual Los palestinos De origen Los israelíes De origen Palestino Que no Que no Servían En el ejército Porque son árabes No podían acceder Entonces es histórico Las diferencias Si, si, si La ciudad No es segunda Entonces Es Me es difícil Contestar con sinceridad Esa pregunta Porque yo hace Siete años Que no voy Ahora Entonces Creo que hay Muchísimos cambios Hablo con gente Para Obviamente Ahí para ver Y si La situación está A nivel de violencia Que no conoció La sociedad Israelí La policía Israelí Está reprimiendo A los familiares De los rehenes Que están marchando Los días sábados Con una violencia Que la sociedad Israelí No conocía Para con sus Ciudadanos Y No prestaba Atención Cuando Ese tipo De violencia Se ejercía Hacia los palestinos Bueno Ahora Hay familiares De los rehenes Que están reclamando Otro tipo De política Un cese al fuego Para Porque es evidente La situación El gobierno De Netanyahu No tiene Ningún interés En recuperar A los rehenes Sino Una extensión Del conflicto Porque Está sostenido El gobierno De Netanyahu En La idea De que el capitán No se cambia Digamos En medio De una tormenta Por un lado Y sostenido Por la extrema derecha Incluso la derecha De Netanyahu Por lo cual No hay ninguna intención De rescatar A los rehenes En términos Que sean Que mostraron Su efectividad Que es el intercambio De prisioneros En un alto al fuego O sea El 99 Los rehenes Que fueron liberados Después hubo Tres rehenes Que rescataron Militarmente Pero salieron 100 En una negociación En un alto al fuego Y esas negociaciones Israel las estaba boicoteando Claro Estamos hablando De Israel mucho Bueno Queremos hablar también De los palestinos Que están en una situación De indefensión terrible Absoluta Que ya estaban antes Porque de hecho No pueden tener En plenitud Un estado de nación Y ahora No pueden tener vida Es que no pueden tener Un estado de nación Entonces La verdad que Estamos en un momento Difícil de la Argentina Pero no podemos imaginar Cómo sufren ellos Mira Cuando yo estuve En Gebrón Que es una región Particularmente picante De Cisjordania De la Palestina Ocupada Y la vida Era bastante Bastante difícil Porque es una Es una ciudad Con muchísima vida Con una tradición Cultural muy fuerte Porque ahí está La mezquita De los patriarcas Donde supuestamente Están Están los cuerpos De Abraham Digamos Y que es reconocido Como obviamente Patriarca de los judíos Pero también De los musulmanes Y entonces Es una zona Muy muy conflictiva Con mucha presencia Militar israelí Con colonos Muy muy Violentos Que todos los viernes Por ejemplo Hacen una suerte De marcha Una pared Custodiada por el ejército Israelí Por el mercado Árabe Para demostrar Que no son solamente Dueños del barrio Judío Sino que son dueños Que hacen lo que quieren Una situación muy violenta Y cuando yo Pude visitar Varias casas de gente Haciendo un trabajo Fotográfico Charlando con ellos Y ellas Y lo que Cuando le preguntabas Por Gaza Te decían Yo no puedo opinar De Hamas No puedo opinar De nada Porque Lo que viven ahí No es vida Y vos veías La vida En Gebrón Y es terrible Y ellos te decían No te puedes imaginar Lo de Gaza Te dicen Yo no sé Qué haría O sea yo A mí Hamas No me gusta Pero no sé Qué haría Si estuviese ahí Claro Entonces realmente Son situaciones En En Cisjordania Se vive Un apartheid Digamos Bueno para la gente Que no sabe Digamos Hay dos tipos De De ocupaciones De israelíes En realidad tres Digamos El Estado de Israel Está sobre el territorio Donde vivía Población Palestina Que fue desplazada En 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 La guerra Del año 47 48 750 mil personas Fueron desplazadas De ciudades Y territorios Que hoy forman parte De la Israel Que hasta jamás Reconoce Digamos La Hasta la La frontera del 67 Por fuera De la frontera del 67 Que son Los territorios Que Israel Ocupa En la guerra De los seis días Tenemos Ijordania Y Jerusalén Oriental Donde hay Una Un sistema De apartheid Es decir Hay dos tipos De población Con dos Legislaciones Diferentes Básicamente Una para los colonos Que tienen Sus rutas Su legalidad Etcétera Y los palestinos Que tienen Sus rutas Y sufren Otro tipo De legalidad Restricciones De movimientos Tienen checkpoints Etcétera Etcétera Que imposibilita Un normal funcionamiento De las actividades Más mínimas De la vida Más mínimas De la vida De ir a laburar Un checkpoint Te lo pueden cerrar Porque Blah Y no puedes ir Durante 14 horas A laburar O al club O ir a buscar A tu hijo Que estaba en la escuela Del otro lado Entonces Es realmente Una situación Muy invivible Hay niveles De encarcelamiento De la población Civil Enormes Se habla De entre 700 Y mil Menores de edad Que son encarcelados Al año En Cisjordania No hay números Oficiales Porque hay muchas Detenciones Que aquí Denominaríamos Ilegales No hay información No hay nada Y en Gaza Gaza es un territorio Que tenía Esta misma estructura Vía colonos Que Israel Sale unilateralmente Con una estrategia De boicotear La unidad palestina En su momento Bloquea el territorio Cuando jamás Gana Las elecciones Las únicas Elecciones democráticas Que se hicieron En palestina Tuvieron un resultado Israel y Estados Unidos Decidieron no reconocerlo Y generó un quilombo Político interno Que fue el objetivo Y ahí Israel Construyó Una cárcel A cielo abierto Bloqueó El aire El mar Y las salidas De ese territorio Administra Las salidas Las entradas Absolutamente todo El ingreso De comida La administración De la electricidad Del agua Del gas Absolutamente De todo Y no solamente Que lo administra Sino que Lo corta a discreción Como castigo colectivo No ahora En esta masacre Que estamos Viendo Sino Desde El 2007 Que estamos en esta Cuando se preguntan Cómo pudo Cómo pudieron Los palestinos Hacer la barbaridad Del 7 de octubre Que fue Efectivamente Yo creo Un hecho Absolutamente Espantoso Y contrario A A la lucha palestina Si quieren Nos metemos en eso Pero yo creo Que Que el apoyo Que estamos viviendo A la causa palestina Y la crítica Del sionismo Que tenemos Hoy día A nivel mundial Que es Un movimiento positivo Digamos De los pueblos De ver eso Y que no tiene precedentes Es por el genocidio Y a pesar De lo que hizo Jamás el 7 de octubre Si, si, si Eso le juega Entonces Y sin embargo La responsabilidad Del 7 de octubre Es del colonialismo Y de la situación De desesperación A la cual El Estado de Israel Llegó a los palestinos Porque esa acción Que además Se suicida Porque digamos Algunos sobrevivían Pero muchos murieron en eso No sabían Son actos Realmente desesperados De una lucha política Absolutamente Que tiene muchos visos De no tener salida Para los palestinos Bueno Genera situaciones desesperadas Y horribles Pero La violencia colonial Es responsable De cualquier violencia Que estemos viviendo En ese territorio Bien Bueno Ariel Muchísimas gracias Por venir Recordemos el libro Cuando va a ser la presentación La presentación Tuve una primera presentación Ayer En el CCC Se consigue en todas las librerías Hoy En la casona De Humahuaca A las 5 de la tarde La casona de Humahuaca Es Morón 2, 4, 5, 3 A las 17 horas Vamos a tener un conversatorio Vinieron autores de Chile Los editores Algunos de los autores argentinos Vamos a estar también Y en Rosario En Entre Ríos 7, 5, 8 El viernes que viene Perfecto Palestina Anatomía de un genocidio Un libro Como para entender Un padecimiento Que lleva décadas Y a la cual No podemos mirar Para otro lado Bueno Fue Ariel Feldman Especialista En el tema Israel-Palestina Esperemos recibirte En otro momento En un contexto Aunque sea un poco mejor Dale Muchas gracias Por la invitación Somos Tiempo Dale like Y suscríbete A nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Y suscríbete Y suscríbete Gracias por ver el video. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¡Gracias por ver el video! Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¡Gracias por ver el video! No es que tenga 8 millones de años Pedro Hernández, sino que la verdad que era un grosso de muy chico. Sí, sí, sí. Y sigue teniendo, es un señor, ¿no? Pero ciertos rasgos de cuando era, claro, de su cara de niño de Cerujirán, ¿no? Cuando empezamos a conocerlos la mayoría. Bueno, Celes, antes que nada no queremos olvidarnos ni dejar pasar los sorpresos. Claro, que lo demoramos un poquito hoy. Pero tenemos entonces los dos bolsones de verduras de 5 kilos de ECAS, la empresa cooperativa de alimentos soberanos, pensada y gestionada por sus propios trabajadores, igual que nosotros. Así que quienes quieran participar, nos mandan un mensajito al 11-3200-0530, nos ponen ahí su nombre completo, su DNI, nos dicen dónde quieren retirar el bolsón. Tienen un tiempo, una semana para hacerlo. Así que hay tres puntos de retiro, uno en Almagro, otro en Villacrespo y el tercero en Montegrande. Perfecto, bueno. Y tenemos un informe que habla un poco también de lo que decíamos al principio. No queríamos dejar de analizar bien lo de Alberto Fernández, que tiene una centralidad muy fuerte porque es un exmandatario, porque es un tema gravísimo como la violencia de género. Pero están pasando violencias estructurales muy grandes en la Argentina y querías hacer mención de eso en tu informe. Sí, eso fue un dato muy importante esta semana que, como decís, quedó relegado por las últimas noticias. Y tiene que ver con los índices de pobreza y de indigencia que tenemos en nuestro país. El Observatorio de la Deuda Social de Argentina, que dirige la UCA, la Universidad Católica Argentina, relevó un informe que se hace a partir de la encuesta permanente de hogares del INDEC, que dice que la pobreza en Argentina llegó al 54,9% y la indigencia al 20,3% en este segundo semestre del 2024. Y eso, digamos, es grave y se agrava todavía más cuando uno ve, cuando lo compara con respecto al mismo periodo del año pasado. Y ahí lo que se ve es que el porcentaje de personas pobres era del 40%, es decir, que tenemos un aumento del 14,9% de personas pobres. Y es decir, que hay 4,9 millones de personas pobres más que lo que teníamos hasta el año pasado. Todo, perdón, ¿no? Esta es la cifra incluso de marzo, si no me equivoco, ¿no? O sea que el daño que está haciendo Milley es brutal. No lo tenemos que decir, pero sí, lo tenemos que decir. Pareciera obvio, pero hay que subrayarlo. Eso es hasta marzo. En tres meses armó un descalabro social que va a ser muy difícil revertir. Y tememos que haya avanzado, es casi seguro que avanzó mucho más en lo que estamos hasta ahora. Sí, seguro. Y eso, bueno, con respecto a la pobreza y con respecto a la indigencia, que la indigencia es cuando no alcanzás a satisfacer tus necesidades básicas. El número pasó del 9% al 20%. Es decir, que ahí pasamos de más de 3 millones de personas que estaban en situación de indigencia a 9 millones de personas. Y acá hay un dato bastante duro, que es que hubo 15.123 indigentes nuevos por día. Bueno, así que sobre eso nosotros hablamos con Eduardo Donza, que es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, para hablar, bueno, de, digamos, cuáles son las causas, digamos, por qué pasó esto. Que igual, bueno, todos lo sabemos, tiene que ver también con los índices de inflación, ¿no? Con la liberación de precios a sus ados y demás. Bueno, escuchémoslo. Esto se debe básicamente a dos cuestiones, como mínimo. La primera es a la coyuntura, el aumento muy fuerte de precios que ocurrió después de la devaluación de diciembre del año pasado. Recordemos que en diciembre se dio un 25% de aumento del índice de precios al consumidor y en enero, cuando se empezaba a relevar este periodo, un 20%. Después fue disminuyendo, pero igualmente los ingresos de la familia tardan en recuperarse, en el caso de que se recuperan. Esto generó que se incrementara fuertemente los precios de los alimentos y demás bienes y servicios que necesitan las familias y que los ingresos, tanto laborales como no laborales, que tardan en recuperarse, no lo hayan podido lograr en esos tres primeros meses del mes. Bueno, escuchábamos entonces a Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la UCA, y acá hay una cuestión que no es que si tenés trabajo no sos pobre, porque el 44% de los trabajadores está en la pobreza. Entonces ahí el dato es más preocupante todavía. Desgraciadamente eso empezó a pasar con Alberto Fernández, empezamos a notar que uno podía tener un trabajo en blanco, porque antes el problema era, había muchos problemas, pero bueno, si uno no tenía trabajo era un gran problema. Si lo tenía en negro era un problema porque en una sociedad con inflación siempre se ajustan más tarde los salarios en negro. Pero desgraciadamente en el periodo de Alberto Fernández se consolidó eso de poder ser trabajador y pobre. Y decididamente con mi ley una política para que eso suceda, porque de hecho el salario mínimo lo suben en forma ínfima, con lo cual generan un piso de pobreza enorme. Exactamente. Y hablando ya del trabajo informal, el 7 de agosto fui a cubrir la movilización a San Cayetano por el Día del Patrono del Pan y del Trabajo, y bueno, digamos en la fila para ir a la capilla, ya había recolecté varios testimonios, elegí uno, el de Norma Vázquez, que ella es una mujer que tiene 58 años, es trabajadora de casas particulares, por supuesto informal, como casi el 90% de las trabajadoras informales, y ella lo que dice es que no le alcanza con lo que trabaja y lo que está haciendo ahora los fines de semana es ir a una feria en Guernica para vender ropa, y es ropa que quizás le regalan sus empleadoras, ella la acomoda y la vende ahí. Y lo que cuenta es que es algo que está, digamos, una práctica que está creciendo mucho, que incluso es difícil conseguir lugar donde poder tirar la manta y vender. Escuchemos entonces a Norma Vázquez. Hay mucha gente, mucha gente que trabaja por necesidad, está trabajando y con frío, con calor, pero no hay trabajo. Ojalá que este gobierno, no sé cómo vamos a terminar, porque mal que mal los otros gobiernos nos ayudaban un poco más. Había más trabajo, ahora no. Ahora la gente, vos fíjate, hay muchos lugares que la gente, que en Ezeiza, en La Plata, la gente se está yendo a trabajar en ferias porque no hay trabajo. No hay trabajo. O sea, lo notás en el barrio. Y en el barrio. No, no, yo vivo en Loma de Zamora. Mirá, yo me tengo que hacer un re viaje. Claro. Pero porque hay muchas ferias y no se puede trabajar, tenés que andar peleando por los lugares. Pero te digo, la verdad, es muy triste. Es muy triste. Y ojalá que se componga todo y que haya trabajo. Porque nosotros tenemos, yo tengo 58 años y vos vas a buscar un trabajo, es de 35 y ya para 50, 60 ya no servimos. Y a veces la gente grande igual quiere trabajar porque tiene necesidad. Yo no tengo jubilación y tengo que trabajar. Bueno, ahí escuchamos entonces a Norma Vázquez, una trabajadora informal que cuenta cómo hace para comer. Y si bien, bueno, en Argentina la pobreza es un problema estructural, ¿no? Desde hace 20 años aproximadamente el porcentaje siempre está en un 25%. Lo que nos muestran estos índices son un récord bastante triste porque ni siquiera en el año 2002 llegamos a estas cifras de indigencia. Así que vamos a escuchar un audio, el último audio de Eduardo Donza del Observatorio de la UCA, que él cuenta la importancia de las políticas públicas para evitar esto, ¿no? Y bueno, el contexto en el que estamos de retracción de esas políticas públicas. Es importante tener en cuenta que lamentablemente hemos tenido un periodo de recuperación muy fuerte después de la crisis de las políticas neoliberales del año 2001, pero eso se estanca aproximadamente en los años 2008-2009. Y de ahí con momentos también de empeoramiento y de leves mejoras, no hemos podido bajar de uno de cada cuatro argentinos en situación de pobreza. Lo que sí es muy necesario tener en cuenta que las transferencias no contributivas del Estado tienen que continuar siempre porque ayudan a amortiguar los niveles de pobreza en más o menos un 5, un 6% de puntos porcentuales y el 20% de indigencia sería, calculamos, que a un 30 o un 32% si no existieran las transferencias del Estado. ¿Millanán? Sí. Es fuerte lo que dicen y no es casual. Tenemos que subrayar también eso, ¿no? Con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Argentina tenía el salario más alto en dólares de la región y ahora tiene el más bajo. Eso va más allá del esfuerzo personal y de la situación de cada uno. Son políticas de Estado de un país y hacen al bienestar de todos. Desgraciadamente estamos padeciendo una política de empobrecimiento programado. Sí, un Estado que además decide, ¿no? Digo, uno habla todo el tiempo del Estado presente, ¿no? Y acá tenemos un Estado que quiere estar ausente, pero quiere estar presente ajustando, ¿no? Quiere estar presente reprimiendo, ajustando y empobreciendo. Entonces hay una decisión del Estado de sí estar presente, pero para hacer daño a la población. Es muy paradójico también esto, escuchando la norma. Sí, este crecimiento de las ferias. Yo vivo en Chacarita y toda la zona del Parque de los Andes, que antes estaba concentrado en una sola parte. La feria creció enormemente y a veces cuando circula realmente es angustiante ver lo que las personas están vendiendo, ¿no? Claro, claro. Y eso es una marca muy clara de una crisis que se va profundizando, ¿no? Y después del impacto que tiene esto sobre las mujeres, ¿no? Que se había logrado reacomodar a través de algunos programas, como el programa registrado, y pienso en esto, en Norma principalmente, porque es una trabajadora de AME Casa. Pero digo, habíamos llegado a un punto en el que se estaba pidiendo un sueldo para las trabajadoras de barrios populares. Bueno, hoy retrocedemos tanto que estamos pidiendo condiciones mínimas con sueldo mínimo, ¿no? Sí, y algo que veía, y con esto cerramos, lo que veía ahí en Chacarita eran muchas personas que estaban buscando trabajo que habían sido beneficiarias de los planes sociales, digamos, del potenciar trabajo, y que se quedaron sin eso, que es 78 mil pesos, ¿qué haces con esa plata? No hay muy poca, pero se quedaron con eso. O sea que ahí también reforzamos esto del Estado ausente. Hay que hacer cuando no la tenés también. Exacto. Es lo que, para cerrar ya, porque tenemos una invitada que también queremos escuchar mucho, pero este tema es muy importante. Cuando hablamos de pobres, también tenemos que hablar de los millonarios y de los ricos, porque no estamos en una crisis generalizada. Hay un grupo de empresarios que está teniendo ganancias extraordinarias, y es a costa de lo que muchos creen que es un sacrificio, que no es tal, sino es una transferencia de ingresos. Así que es una situación paradojal y muy triste. Bueno, vamos a una tanda y ya viene la invitada. No se vayan. Seguí a la radio de las madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 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 Gracias por ver el video. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¡Gracias por ver el video! Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estamos en Te Aviso con Tiempo, el programa de los trabajadores y las trabajadoras de Tiempo Argentino. Aquí en la AM530, la Radio de las Madres, que tanto queremos. Estamos escuchando Sos la Muerte del Rock, de una chica. Yo te digo chica porque seguís siendo muy joven como nosotros. A pesar que te conocemos casi desde el primer gobierno de Perón. Que toca muy bien la batería, se estarán dando cuenta. Canta muy bien también, compone. Es percusionista. Cuando uno era chico pensaba que percusión era el triángulo y el top-top, que era lo que te decía. Yo también pensaba eso. Bueno, pero vos estudiaste, creo que fuiste a estudiar de Estados Unidos, percusión, ¿no? Sí. Bueno, y yo leí una nota en el musiquero. Mirá todo lo complicado que es la percusión, qué interesante. No, no, aprendí mucho gracias a vos. Me dio mucha curiosidad. Bueno, estamos con Andrea Álvarez. Hola. La felicitamos porque aparte sacó un disco espectacular que se llama La Cadena del Mal. Es quinto disco de estudio. Es una música que conocemos como ansiedad desde hace mucho tiempo. Y el que no acaso es que se pongan las pilas y que aproveche ahora que vamos a hablar mucho de ella. Bueno, ¿cómo estás, Andrea? ¿Bien? Estoy bien dentro de todo lo que se puede. Dentro de lo que se puede. Dentro del contexto. Sí. Bueno, sacaste un disco muy rockero, con mucho queñada. Este tema empieza onda rock and roll de Led Zeppelin. Es que es igual porque nos copié. Claro, claro, claro. No, pero claro. Es a propósito. Claro, obvio. Son esos guiños que se hacen en el cine, en la música, con lo que saben. Y es muy rockero el disco, muy brusero. Homenaje también le llaman a veces. Sí, porque es como un homenaje, ¿no? Claro. En realidad, los discos todos eran rockeros en un punto, menos el primero por ahí que lo hice sin banda. Pero lo que tiene este también es que, bueno, cada disco, viste, es lo que te pasa en el momento. La necesidad que tenías, por lo menos lo que me pasa a mí, ¿no? Y en este quise también sacarme, siempre me quiero sacar el enojo porque mi inspiración más grande es la disconformidad. No, no, el amor o cosas boludeces así. El Nirvana, llegar al Nirvana. No, no, yo necesito llegar al Nirvana, pero matando gente. Y bueno, lo que me pasa es que necesito sacarme la bronca que tengo y este disco habla de eso también, de las broncas más puntuales que me pasan ahora, ¿no? Claro, bueno, sos una gran tuitera, pero es un título ya medio raro a esta altura, pero no tuiteás boludeces. Tuiteás cosas que o que te gustan o que generan polémica, pero con una posición sólida, bien armada. Cosas que algunos no se animan a decir también. Lo que pasa es que ya a mi edad, que ya tengo 62 años, si no, o sea, no puedo decir boludeces en un punto, o sea, viste, dicen mucho, no se animan a decir, yo no tengo nada que perder. En realidad hago eso, tuiteo, porque es mi forma de expresar, no registro mucho que hay otro que lo está leyendo, como no registro acá que hay otro que lo está escuchando. Claro. Me tengo ese problemita, no registro eso. Lo hago porque necesito sacármelo de encima. Si yo tocara seguido todos los fines de semana, como tendría que pasar, por ahí no usaría las redes tanto porque, o la usaría alguien por mí como las usan los artistas que tocan seguido. Porque lo hago yo porque necesito expresarme. Y eso es lo más lindo de esta época de redes sociales. Lo más feo, que después la usa cualquiera para decir cualquier boludez. Sí, sí, sí. Pero yo me expreso y después me viene la vuelta, o no, no me viene tanta vuelta mala, o no le doy bolilla. Por suerte, no me afecta. Claro. Escuchaba el disco que es rockero, es crudo, y decía, claro, es más o menos lo que leo en Twitter, expresado. Pero es la misma persona, pero es el mismo clima, digamos, y está perfecto. Eso tendría que ser lo común. Este, claro. No es lo que suele suceder. Muchas veces vos escuchás a alguien que se hace, o sea, habla, qué sé yo, y puede escuchar la música y no es nada que ver. Claro, que se venden como grandes revolucionarios y que la música es lo más conservadora que hay. Sí, porque no, por ahí, o genérica. En realidad es lo mismo, porque yo soy siempre lo mismo, cualquiera que me conoce sabe que yo soy lo mismo. Pero el disco para mí es mi mejor disco y pude, o sea, yo necesito cantar, cuando estoy cantando mis canciones, que necesito sentir como que estoy hablando. Y bueno, cuando elijo una canción de otro para cantar, necesito sentir que es como si lo hubiera hecho yo, porque necesito esa forma y que yo la asocio con el rock. Por ahí, o sea, sé que hay otros estilos de cantar el rock, pero ese es el que me sale a mí. Claro, claro. Bueno, vos tenés un currículum muy largo, para que la gente no lo sabe, estuviste en Soda, mucho tiempo tocaste desde los brujos, todos tus muertos, en Cemento, 18 millones de veces. Y viviste en tiempos donde las mujeres no estaban muy, no eran recibidas quizás como se las recibe hoy, que el rock era un poco más cerrado en algún punto, por más que siempre hubo mujeres desde Gabriela para acá. Más que el rock era cerrado, la sociedad y el público. Yo creo que sigue siendo cerrado, porque no es que recibe a todas las mujeres. O sea, la común, viste cuando, lo que es muy injusto en esto de supuestamente ser minoría, porque las mujeres no somos minoría en número, pero sí en derechos, diga. Entonces, cuando te lo quieren discutir, te dicen, pero si la mujer ahora está bárbara, no ves fulana, mengana, y te nombran 10. La comunidad de mujeres son miles y miles y miles. Sí, sí, más que los hombres, de hecho. Es como que te digan, los futbolistas ganan un montón, mira Messi, mira, te nombran 11. Claro, claro. No me nombres eso, porque no es la regla, no nos representa. Y mucho menos, o sea, el negocio, las personas que tienen éxito, mujeres y barranos, éxito le llamo a lo que la gente le llama éxito, lo que para mí es el éxito, lo que la gente le llama éxito, que es que tener followers y todo eso, los números, número, número, cantidad, movistar, pa, 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 toda esa falopa, digamos. Eso está asociado con el poder empresarial, que no tiene nada que ver con lo femenino, con lo feminista menos, con lo feminista menos. Entonces, digamos que las personas que llegan, mujer, lo que sea, son socias de ese poder, que es el que no permite que los músicos independientes lleguemos a los lugares. O sea, si vos tenés que discutirle a alguien que me dice que porque la aliexpósito tiene éxito, a las mujeres le van mejor, tengo que ponerme a criticar a la aliexpósito y no tengo ganas, porque no tengo nada en contra. A pesar de que por ahí algunas decisiones de Emilia o qué sé yo, aparte te mezclan todo, mezclan showbiz con cultura, con, o sea, espectáculo con música, escena musical, o sea, no tiene nada que ver, mezclan todo porque con las mujeres mezclan todo. Ya el ser mujer es un género musical y no es así. Claro, bueno, antes existían las bandas de chicas y tenían que ser chicas todas y haciendo, trabajando de banda de chicas en el rock. Bueno, todavía también existe. Sí, sí, sí. Pero menos, está bueno que se mezcle, va, haga cada cual lo que quiere, pero antes era como un segmento de mercado que tenían que ser chicas. No, aparte del día de que tocan mujeres, era el día de todas mujeres, no importa el estilo musical. Claro. Había un día rey y un día metal, un día rock nacional y un día mujeres. Claro. Entonces, es como que te están tratando de idiota y vos igual vas y tocas porque si no, no tenés otra opción. Entonces mezcla cualquier cosa, pero si vos tenés que dar ejemplos, tenés que dar nombres, y si das nombres, te tenés que poner en contra de otra mujer. A ver, por eso prefiero hablar de los varones, entonces me pongo en contra de los varones. Pero, o sea, me harán lo mínimo. Es para elegir. Pero yo creo que el problema está en el público también, y qué le gusta a la gente o qué la gente compra del humo que le venden, que falta de pensamiento crítico. Es el mismo problema que hay en todos los ámbitos. Porque si vos decís en política, yo leo en política, ¿no? Dicen, no, el peronismo tiene que ser, ahora, de mujeres. ¿De qué mujeres? Porque si vos me traés a Bullrich, yo te digo, no, ¿viste? Entonces es más profundo que eso para mí, la discusión. Y entonces te dicen, tiene que haber más mujeres en el rock. Bueno, depende, ¿viste? Depende. Depende de qué pase. Lo que tiene que haber es otra forma de construir las escenas y la vida. En vez de ser todo para arriba y que el de arriba, bueno, de eso trata el disco. La cadena del mal es el abuso del poder desde hasta el que te corta el ticket, ¿viste? O sea, el poder como la falopa de esta época de la humanidad. Justo sobre eso te quería preguntar, porque vos hablabas de que la inconformidad es lo que te genera, te motiva, digamos, a armar el disco. ¿Cuáles eran esos temas que te llevaron a este disco? Y bueno, o sea, lo del poder, las personas que deciden quién se ven y quién no se ven, porque al principio yo analizo todo desde la industria de la música, que es lo que yo me doy cuenta. Sí, sí, lo que viví desde hace muchos años. Lo que implica, los medios, las revistas que ya acá no existen, todo, lo de Spotify, todo eso. Y a partir de ahí analizo todo, porque todo es política para mí. O sea, y lo que pasa en el negocio de la música, yo le llamo negocio de la música, pero es más, porque es espectáculo y es, o sea, ya trasciende la música. La música es algo que suena atrás, pero pasa en otras cosas. Bueno, y eso es una de las cosas que me enojan. Y la otra es las muertes. Yo creo que el disco, una de las cosas que habla es de la muerte. Porque cuando vas cumpliendo años se van muriendo. No solo personas, sino cosas, formas. Y a mí me cuesta aceptar la muerte de las formas que me gustan. Grabar como me gusta, hablar como me gusta, tocar como me gusta, escuchar lo que me gusta. Y entonces, a mí me da, o sea, yo puedo disfrutar el presente porque me adapto y aparte porque me gusta utilizar lo que me gusta del presente. Pero la mayoría de las cosas no me gustan y convivo con eso y me adapto, que no quiere decir que cambio lo que yo soy, sino de que convivo porque está todo bien, pero no puedo hacerme la que me encanta. Porque me estaría mintiendo. Estamos hablando con Andrea Álvarez, cantante, baterista, compositora, percusionista. Y tuitera. Uy, lo tengo que haber hecho primero. Qué lástima que no gano Guita con esto. Claro, hay que monetizar. Hay que monetizar, de verdad. Andrea, y con todo esto que estás diciendo, y con todo lo que tenemos que escribir también, digo, ¿cómo es sacar un disco en este contexto, no? Donde, bueno, todo va pasando por otros circuitos a veces, no? Donde uno tiene que, también como artista, quizá adaptarse, no? Digo, ¿cómo es sacar un disco hoy? No sé, yo como artista no quiero adaptarme. Como ser humano me adapto. Porque tengo que ir al banco, hacer esas cosas horribles que forman parte del estilo de vida que la mayoría de la gente eligió. Pero, para mí, lo mejor del disco es hacerlo. Componer, ensayar, tocar y grabar. Después empieza. No es que quiero criticar lo que estoy haciendo en este momento ahora acá. Pero, pelear el disco, comunicarlo, todo eso no es lo que más nos gusta hacer. Excepto en este caso, que por supuesto que te vas a ir con la mayor de las alegrías. Estás tocando, obviamente, no es que vos decís, ay, qué feo tengo que ir. No, pero es como salir. No estás tocando. En una, como en una velita. Sí, sí. A un lugar donde están todos con ledos. Vos sabés que es una batalla perdida en un punto, pero es la única que te queda por luchar. Entonces lo haces. Lo que decís, creo entender, es que la batalla de una nota contra el algoritmo no es totalmente desigual. No solo contra el algoritmo, sino contra el privilegio de los artistas, digamos, que están más bancados por la industria. O sea, por los que tienen más bancas. Entonces, ocupan todo el espectro y no hay, no se ven nada más. Entonces, vos tenés que hacer fuerza para que el otro te vea, pero no porque querés que te vea por el ego, sino porque vos hacés música para compartirla con otra persona y la querés compartir. Y querés, este, qué sé yo. No es que vos querés hacer 200 Movistar Arena. Ni siquiera tenés ganas de tocar en Movistar Arena, pero por ahí tenés ganas de tocar. Y no tenés que estar poniendo guita para tocar, sino que la gente se entere. Vaya, porque pudo elegir porque te conoció. Porque la gente elige hasta por ahí nomás. La gente elige lo que conoce. Si vos no le mostrás, no elige. Y entonces está todo tan ocupado y todo tan, más después de la pandemia. Creo que se monopolizó todo mucho más, aunque parezca que no. Dicen que no, ahora hay más libertad que nunca. ¿Qué va a ver? No, no. Está todo recontrapautado. Mal. O sea, ya es mal. Y entonces, bueno, vos vas y haces el disco con todo el amor y lo haces. Y bueno, después llega el momento en que pasaron un par de años y te dicen, no, porque ¿sabés qué? Para que pase algo, tenés que hacer otro disco. Y voy a decir, no, claro. Claro, claro. Claro. Bueno, pero el público tiene que ser un poquito menos vagoneta, ¿no? Porque es muy fácil después dentro de los 50 años redescubrir a Andrea Álvarez, pero no, disfrutemos la hora que tiene. Todo el tiempo tengo que estar contando como si nunca hubiera hecho nada. Por lo menos es lo que me pasa a mí, ¿eh? Sentís eso, claro. Y medio que me pudro. Ya es como que no me dan muchas ganas. Pero el público es vagoneta, la gente es vaga, es aragana y por eso, por más que tenga todo a disposición, es como si no tuviera nada. O sea, tenés que, o sea, no, no, es feo decirlo, pero yo noto eso, que cada vez hay más araganería. Como que se achica más mentalmente, claro. Sí, igual da la sensación que es como vagoneta ahora, ¿no? Porque digo yo, uno se acuerda, no sé, yo misma me acuerdo, no sé, a los 17 años esperando ansiosa que salga la hija de la lágrima y ir mil veces a la discográfica, a la casa de discos. Digo, para preguntar, ¿ya ha salido el disco de Charlie? Digo, da la sensación que también a más herramientas menos posibilidad, ¿no? De ejercitar también esa curiosidad y esa inquietud de escuchar. Una sobredosis de cosas. Claro. Y yo sigo teniendo ese... Yo estoy, el día anterior, que sé que va a salir el disco de Jack White, que es lo que me gustó. Que fue el viernes, claro, estás esperando, sí, sí. Acabezaron, acabezaron, claro. Y me lo pongo para escucharlo en el gimnasio. Estoy esperando, caminando y digo, hoy me voy a escuchar el disco. O de cualquier persona que me guste. Pero ahora hay tanto, porque aparte de todo lo tecnológico, lo digital y todo, también permite que un montón de gente que antes nada más escuchaba música, ahora quiera también ser artista. Como la canción de los decadentes, ¿viste? Que dice eso. Que necesitamos un médico, abogado. En el escenario ya no hay más lugar. Entonces, no es que uno dice, ay, vos quién sos, para decir quién puede y quién no puede. Todos pueden hacer música. De hecho, yo me dedico a enseñar batería a gente. Eso te iba a decir. Tenés una faceta de docente muy copada. Sí, porque es lo que tengo que vivir de eso. Claro. Pero es copado. Pero yo te veo que tuiteás y qué sé yo, que aparte mi sobrina estudiaba con vos. Ah, cierto, sí, sí. Pero es que lo hacés con mucho cariño, con mucha dedicación. Te veo la foto, subí los videos de los pibes tocando, estás más contenta vos que los pibes, que los pibes estás re contentos y vos también. Es que como se nota que lo disfrutás, viste, que hay cosas que no se pueden impostar. No, a mí me encanta. De hecho, hoy, por ejemplo, antes de venir acá, tendría que haber tenido a mi alumnito Romero. Y el padre me dice, nos quedamos dormidos, no podemos ir. Y yo dije, oh, no voy a extrañar. Pero porque... Voy yo para allá. ¿Y qué edades tienen tus alumnitos, más o menos? ¿Qué edades tienen tus alumnitos? No, ahí tengo de 6 a 63. O sea, hay de todo. Mujer, varoto. Pero, y de todo tipo de inquietud también. Pero lo más importante es cuando descubrí también que el momento ese de la clase era un momento para ser feliz. O sea, porque es un momento de alegría, de reencuentro con la música de la forma que sea. Claro. Porque en un momento, cuando empecé a dar clase, en el 90, yo quería que todos sean músicos. Y era una gran equivocación. Sobre todo ahora que la mayoría va a estudiar música de una forma recreativa. Después no tiene tiempo porque está laburando, porque llega a la casa y no tiene instrumento. No importa. Hagamos lo que se pueda ahora y formemos parte de esto tan lindo que es la música. Que es como... Yo tenía un profe cuando era chiquita que se llamaba Filotete Martorella de clarinete y que cuando los pibes tocaban sin ganas decían ¡Póngale entusiasmo! Está formando parte de lo más hermoso que creó el ser humano. ¡La música! No me lo olvide más. Claro, yo era chiquita, tendría 10 años. Claro. Y es así. O sea, la música, escuchar música, formar parte de la forma que te sale, hablar de música, reírnos de la música y de los músicos también. Criticar. Claro. Pensar, escuchar y pensar. Claro. Y aparte entender que por ahí lo más importante no es... Es tocar lindo también. Porque tocar bien, que es dedicarle muchas horas al instrumento, es lo más muscular del aprendizaje. Sí. Pero después tenés que ver qué haces con eso. Y cómo le aportás vos a la música de una forma, porque hoy en día creo que eso es lo más valioso, generar una identidad, ¿viste? La identidad musical. Claro. Todo es genérico. Pasó también, es curioso, pero hay más conocimiento ahora, circula mucho más conocimiento. Y en algún punto eso estandariza. El tema es qué haces con el conocimiento, ¿no? Y bueno, ahora la música y la música popular se estudian en universidades. Entonces hay gente con mucha formación, pero con no mucho para decir. Claro. Y no están en contra de nada. Claro. Entonces tocan y está bárbaro como tocan, pero yo me duermo. Sí. O sea, no es lo mismo los músicos de fusión de la época de Water Report, que tenía una furia y una necesidad, que aparte una necesidad de decir lo que nunca se había dicho. Incluso hasta de quebrar lo que era una nota y no una nota, porque Wayne Shorter también investigó en lo que era Free Jazz. Sí, sí, sí. No, Wayne Shorter ha sido más grande de la historia de la música, que no mucha gente le dio bola, pero qué importa. Ya lo que hizo cambió todo, aunque uno no se dé cuenta. Pero los músicos, se nota mucho en el jazz y todo eso, que hay muchos músicos nuevos, se tocan todo, pero no hay temas. No hay músicas como las de, bueno, Coltrane, Hayse, he visto eso que Charlie Parker, qué sé yo, que es unas músicas, unas melodías, Bad Metheny, qué sé yo. El audio aparte, esos audios únicos. Es muy difícil ahora crear algo nuevo cuando ya está todo hecho. ¿Viste? Es muy difícil, porque está todo hecho. Sí, sí. Bueno, André, hay un señor de ahí que es muy malo y me hace gestos que tenemos que arredondear, no porque queramos, no porque queramos, sino porque, viste, cómo es el tiempo en la radio. En la radio y en todos lados. En todos lados, sí, sí. Pero queremos recordarle a la gente que vas a presentar el disco. Está buenísimo eso, le voy a sacar una. Ah, muy bien, dale, dale. Vas a presentar el disco en The Roxy, el 4 de octubre. Sí. Y vamos a tocar con mi trío, que es Lonnie Hillier y Tomás Brugué. Somos un trío de rock. Sí, sí, sí. Y, viste, en esta época que todo el mundo hace esos super shows con 200 millones de... De invitados. Más que invitados, sí, invitados también. Sí. Parecía que nada es suficiente. Se puede hacer, claro, sí. Todo es útil. Vestuario, visual, y bueno, no, no, no. Nosotros vamos a tocar. En el show mío es un show de música y a mí me gusta eso. Y esta vez vamos a hacer un show donde vamos a tocar el disco y otras cosas más. Pero va a ser un show muy, muy musical. Bien. Bueno, Andrés, mil gracias por venir. Vamos a ir al show. A Céle le gusta más la pachanga. A Céle le gusta más la pachanga, pero la voy a llevar igual. Escúchame. Mavi poguea, pero bueno, ahora tiene brazos medio macho. No importa. Vamos a tener más tiempo. Hay un corralito para fracturados. Las entradas, ¿dónde se pueden conseguir? Las entradas, yo no me acuerdo. Google, Google, Google. Tienen tiempo, es el 4 de octubre. Claro, pones Andrés Álvarez, Robschilae y aparece. No, además después vamos a poner un videíto de la entrevista en nuestras redes y ahí ponemos toda la data. Ahí le damos toda la data, le facilitamos todo y le recomendamos. Sí, porque aparte es así, en las redes está todo. La gente tiene que ser curiosa. Si no tengo que ir a la casa a decir, venía acá, que te llevo a comprar la entrada. A difundir la palabra, casa a casa. Bueno, Andrés, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, pues Andrés Álvarez, se nos está yendo el tiempo, pero como bien saben, Tiempo Argentino es una web que se actualiza casi segundo a segundo. Es un documental que cuenta la historia de cómo los trabajadores nos hicimos dueños de un diario. Es este programa y es el diario de papel que queremos tanto que sale los domingos. Y nos gusta siempre adelantar un poco de las notas que van a salir para darle más ganas de ir a comprarlo. Sí, en Economía, Marcelo Di Bari advierte sobre el incremento de la deuda en moneda extranjera en manos de privados y organismos internacionales que ya comienza a vencer. En Mundo, Andrés Gaudín escribe sobre la guerra en Ucrania. Zelensky ahora da señales de que acepta negociar con Rusia. Y en Información General, Gastón Rodríguez elaboró un informe que habla de los alimentos más contaminados con agrotóxicos que se consumen en Argentina. En Política, Jorgelina Naveiro escribe sobre la nueva pulseada que se abrió por la hidrovía, la ruta fluvial por la que circula el 80% de las exportaciones de Argentina. Miley avanza en su entrega, Lisa y Jan, a Estados Unidos ante la oposición de, entre otros, el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y Ricardo Rajendorfer analiza las causas y consecuencias de las visitas de los diputados ultraderechistas a los genocidas detenidos en Ezeiza y Campo de Mayo. Muy bien, gracias Mavi, con ese acento alemán que te caracteriza. Desde el norte traigo en el alma, eh. Sí, sí, es muy lindo escuchar el tono de Mavi. Bueno, en espectáculos tenemos una nota de Daniel Cholakian a Valeria Bertuccelli a propósito de la película Culpa Cero que se estrenó este jueves y quedará seguramente mucho que hablar. También tenemos en una sección que se llama Pimpón que son reportajes más lúdicos, si se quiere, a Nicolás Peralta, que hizo una nota Horacio Lavandera que lo ves todo serio, todo así, pero es hincha fanático de Riquelme y dice que es el mejor director de orquesta del mundo, Riquelme. Y coincidimos todos, por supuesto, con Lavandera. Buenísimo. Bueno, y en deportes tenemos a Andrés Burgos que le hizo una entrevista al periodista Ariel Senociaín por el tema de las apuestas de los chicos que es un quilombo grande ahora. Las redes son una complicación para los chicos las apuestas ni hablar vía redes sociales. Y Roberto Parrotino escribe sobre una historia poco conocida el maligno Torres, medalla de oro en los Juegos Olímpicos se formó bajo el influjo de Diego La Mágrina uno de los precursores del BMX asesinado por las balas policiales en la represión del 20 de diciembre de 2001. Claro, fue una de las víctimas de... Terrible, sí. Justo su foto apareció en el diario Clarín es una, digamos, la foto de Diego muerto. Es terrible, terrible. Esas historias que Parrotino encuentra y cuenta también así que les recomendamos también que... Tengo las ganadoras. Ah, las ganadoras del sorteo. De bolsón de ECAS, Susana, DNI 753 y Griselda García. Muy bien, Bárbaro, nos vamos despidiendo. Entonces, como somos gente muy educada, agradecemos. Por supuesto que a Gustavo Hoffman en la operación Alan Martínez en cámaras y transmisión de YouTube la producción de Fede Amigo, Celeste Del Bianco y Carlos Dimare que va y viene Emi Delgado en las redes y aquí en el piso hoy como invitada estrella especial Mavi Sosa. Gracias Mavi por venir. Gracias por la invitación. Sí, por supuesto. Y Celeste Del Bianco está como siempre. Mi nombre es Sebastián Feijón. Nos reencontramos de no mediar ninguna desgracia el próximo sábado. Muchas gracias. Nos dejamos con la mejor programación de la M530. Adiós. M530 Somos Radio.com Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Codeаем. Sí, te qué Нено. No... No. Agri. No. 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 ¡Gracias!